La Academia de las Artes y las Císicas y Geográficas de España, don Enrique González Macho, al que va a presentar una antigua amiga de esta casa, la copiadora ministra de Cultura, don Ángeles González Cimbre, directora de cine, guionista, escritora, y es ministra. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos, amigas y amigos. Quiero agradecer esta oportunidad que me brinda el foro de la nueva comunicación en Vodafone de poder presentar a don Enrique González Macho y compartir con ustedes esta mañana que seguro que va a ser muy interesante para todos. La realidad es que no hay muchos como Enrique González Macho. Él ha producido, él ha distribuido, él ha exhibido cine, él comprende mejor que nadie que el cine es un arte, pero un arte industrial. No le queda ningún falo por tocar, porque además en esta última etapa, en estos últimos años, que son tiempos difíciles, tiempos de transformación y de reconversión industrial para el cine, pues se ha arrogado esta responsabilidad tan grande y tan delicada de representar al colectivo, de representar a los muchos y muy variados oficios del cine y a todos esos trabajadores y trabajadoras que directamente viven de este sector y que se cuentan por miles en todo el país. Es un momento, como decíamos, delicado para toda nuestra sociedad, por razones que todos conocemos, pero especialmente para las industrias de la cultura, porque estamos en un paradigma de transformación, como saben, de transformación digital y de transformación tecnológica, que hace la situación todavía más vulnerable y un desafío todavía más novedoso. Y en estos tiempos ha sido Enrique González Macho quien ha dado ese paso adelante para postularse por dos veces para la presidencia de la Academia del Cine y por dos veces ha sido elegido con la mayoría de los votos de los compañeros que son los miembros de la Academia. Es una razón, desde luego, por la que todos le estamos agradecidos porque se entrega al cine, a todo el cine, y bueno, porque tiene un entendimiento inteligente, distinto y profundo y muy global de todo el sector que creo que hay que compartirla con nosotros y que estamos deseando escuchar. Así que muchas gracias. Los problemas nuestros, pues, todos los conocen perfectamente. El grande, el mayor, el más importante, y ese ni ahora, ni antes, ni tengo muchas dudas en el futuro que se resuelva, es que en España no haya habido nunca una política de Estado de Cultura. Y dentro de la política de Estado de Cultura, una política de Estado de Cine. Y ese es el verdadero problema que tenemos. Siempre se ha ido, sea lo que no que sea, y sea del signo que sea, se ha ido haciendo parches, se ha ido haciendo una cita de una torna serie de propuestas y de actuaciones, pero que generalmente, pues, es para tapar o para poder pasar momentos determinados o tapar agujeros, pero nunca con una realidad política de Estado. Y la verdad me referiré, como siempre, a nuestra idea guiada en esta industria francia, ¿no? donde el cine realmente se considera la idea como una cuestión de Estado, y sea de lo que no que sea. El cine va a dar adelante, no se le cuestiona, se le cuestiona lógicamente, profesionalmente, intusionalmente, pero no se le cuestiona en otras circunstancias. Y, pues, ahí están los resultados, ¿no? Tenemos, indudablemente, el problema de la piratería. Hablando de esto hoy es una presa, que somos el quinto país más pirata del mundo, pero por el índice de la mitad y pirata, veamos a todos, eso sí, que impide ya no solamente el desarrollo de nuestra propia industria, sino incluso algo mucho peor, que es que no haya la vanidad, la diversidad que tiene que haber en las opciones que tenga el espectador, el público, la sociedad española, para actuar de las películas, porque, probablemente, los grandes portales de Internet no se van a instalar en España, en tanto, en cuanto sigamos con esta con una política. Vieron a España, vino a la explica hace tres años, y vino, y yo les pregunté, digo, ¿por qué viste a España? Digo, porque es el país que más se descarga. Pero cuando vieron, como no lo descargamos, salieron corriendo y no lo he ido. Se fueron a Sudamérica, lo han ido a Europa, y siguen sin venir a España, claro, a los demás. Bueno, tenemos una cierta, que es la verdadera ley de papel intelectual, de la cual, ruego, creo que con las preguntas, no me pregunten porque no la entiendo, es una de mis muchas carencias. He hablado con muchos expertos, y me han cometido que era magnífica, y con otros expertos me han cometido de que lo vanía. Con lo cual, de verdad, que el de mi criterio, no me importa decirlo públicamente, todavía claro sobre ella. Pero, bueno, pues esta, les parece que se va a estar a finales de julio, más o menos, eso que dice, se cuenta, esperemos que sea así. Pero, creo que el problema de la piratería, que es un problema muy grande, incluso es un problema social, es un problema educacional tremendo, en el cual hemos logrado en este país, que tengamos unas generaciones, de que tienen todo gratis. Y eso, cualquier agregador de frente puede entender, que es absolutamente imposible. Tenemos el IVA, el IVA, que no es la causa única, mucho menos, de la crisis, pero sí una causa importante, pero que, bueno, traiganos todas las esperanzas de que eso que se nos dijo, que va a ser una situación transitoria, momentánea, para la cuestión del equilibrio presupuestario, aunque se haya demostrado, por activa y por pasiva, que el equilibrio presupuestario, es más grande, desde que existe el IVA del 21% en este sector, pero a pesar de eso, pues no se sabe, no se dice, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Luego, yo no quise hablarme mucho más, sobre este tema, porque yo no quiero ser cansino, y la idea mía, es que pongamos una academia, un contestado automático, para que diga, cuando quiero ser sabroso, la Secretaría de Estado, pulsenos, si quieres saber situación, de la sala de exhibición, pulsenos, si quieres saber, cuando la caja de vida, le conectamos con la Virgen María, y, si quiere usted saber, por lo que va a pasar el futuro del cine español, llame a Telefónica. Pero vamos, quiero que va a ser un sistema mucho más práctico, y que les evitará discursos, para que los ruidos como el mío. Ahora, se acaban de promulgar estas medidas fiscales, que, aunque quiero ser positivo, solamente le diré, que estamos profundamente decepcionados, si fuera un timbre de la tarde, decepcionados, o cambiaría por otro calificativo, pero dado la verdad que es, decepcionados. Pues claro, llevamos tres años, peleando, peleando, porque queremos una nueva ley de cine, porque no han querido, han querido que hay una nueva ley de cine, esto no lo hizo, de acuerdo, y hemos trabajado profundamente en ella, y hemos sido muy estrechosos, y muy trabajadores, como lo ha sido el Caraja, para que ellos salga adelante. Y cuando, pues se decía, se comentaba, se proclamaba, se rumoreaba, que, que había habido unas diluaciones fiscales, y que van a estar en torno al 30%, pues mira por donde, resulta, que el gran avance que hemos hecho, es que pasan del 18% al 20%, pero solo por el primer millón de euros, es decir, que encima penalizan las películas de gran presupuesto, que son las que tienen más posibilidades individuales, más posibilidades de exportación, y más posibilidades de llegar al, porque entonces, bueno, yo digo, decepcionante, lo repito. Y la única cosa que también, y que me afecta, en esencia, pero también afecta a cine español, y es las desgraciones sobre los robajes, de las películas extranjeras, que se rodan en España. Pues bueno, en una dada de generosidad, por mis partes, el Ministerio de la Tienda, ha decidido que sea un 15%, justo el mismo día, que la terán anunciaba, que las suyas eran del 30%, una coincidencia, pero no significativa. Es bien que hasta el momento se introduzcan, y algo salvo, pero, me duele profundamente, que un país como España, que es el mejor, como Guadalajara yo creo, el mejor plato cinematográfico, que hay en el mundo, el único que se puede dar una película, de lo que se uno quiera, en todos los aspectos, con una relación humana, y técnica, absolutamente, de primer orden, pues estemos perdiendo robajes, y estemos perdiendo, y ella habría, no hago decir en español, pero, con la sociedad española, un ideal. Y ustedes, ahora se acaban de hablar, la misma, la ley de Scott, en Canarias, y el gobierno canario, reconoce que les ha dejado, en dos meses, 34 millones de euros, que creo que es un ingenio importante, al margen, de los gastos que han efectuado, las 400 personas, en los meses que están las islas, ¿no? Pero esa se rueda, porque Ray Scott, es un enamorado de España, y cuando le dicen, vamos a hablar de una película, en polo norte, dice España, para el polo norte, es España. A pequeña escala, hace unos años, ustedes saben, el fenómeno de Almería, bueno, Almería, que soy lo que es, gracias al cine, yo, lo que es una de las películas, en Almería, el que es muy mayor, que salvaba la muchacha de Lilo, que se desarrolla en Egipto, en Egipto, hicimos dos planos, y todo el resto de Almería, y los Almerías, están en los egipcios, pero todo estupendo. Pero, Almería, cuando yo estaba, ahí, no había aeropuerto, y nadie hacía, no lo había, el aeropuerto se le dio al cine, el carro de Almería, que ahí sigue, se le dio al cine, y todo el desarrollo formalístico, del alrededor de Almería, se le dio al cine, porque todos los técnicos, en el apartamento, porque vivían ahí. Bueno, pues Almería, que era solamente para el desierto, y fue importantísimo. Y España, que es un enorme plato de cine, repito, por unas notaciones de técnicos, de primerísimo orden, pues no sé por qué se quiere dejarla, porque las elecciones fiscales, que se han dado, son muy inferiores, a las que existen, en el mundo entero, incluido, esencialmente, Estados Unidos de Norteamérica. Pues, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos, a seguir haciendo cine. Como no puede ser de otra forma, porque entre otras cosas, lo que tiene, tenemos un efecto, es que solamente sabemos hacer eso. Con lo cual, pues, no nos queda más remedio, y más vocacional, es nuestro deseo, y va a ser así.